Otra vez América Complicado contra rivales de menor envergadura, nuevamente un equipo de los que llamamos Pequeño viene y lo complica, el Río Negro hoy le empató uno por uno, si no es por Duván Vergara que salvó la papeleta prácticamente sobre el cierre del juego. Hablamos con los hinchas de América de Cali a la salida del Pascual Guerrero, que salieron muy desilusionados por este empate, que sabe más que toda derrota y esto nos dijeron. Bienvenido a Tiempo del Hinchas, ¿cómo resumir ese partido el día de hoy? No hombre, hay jugadores que tienen que meterle un poquito más de perranque a la vaina, hay jugadores que tienen que meterle amor a la camiseta, nada que hacer. Si le toca resumir este partido en una palabra, ¿cuál sería? No tenemos medio campo. El confundido, confundido, muy terco. Desorden, mucho desorden, mucho desorden y el desorden se refleja en que no hay trabajo, no hay trabajo porque no conoce, él es una persona que viene apenas a un fútbol y una liga que él no conoce ni jugadores ni el movimiento, por lo consiguiente se le arma una maraña de esquemas que termina con un delantero, con un extremo como lateral izquierdo, por consiguiente no se consigue nada y termina jugándolos un juego totalmente desordenado y a la retranca, consiguiendo un empate que no sabe a nada. No, parce, una marica sin ideas, no hay fútbol, hay equipo pero las ideas de Guimarães no están dando, la verdad. Un partido con muchos errores, el técnico se nos equivocó, es un burro son los cambios técnicos. ¿Por qué el desorden del equipo y tiene tan buenos jugadores? Eso falta en el técnico, el técnico no tiene desbaratado ese equipo ahí, tiene sobrados, tiene jugadores, berraquera, pero el técnico tiene que ayudar. Los cambios los hizo muy tarde el técnico, muy terco, él se ve que es terco, muy tarde los cambios, sabiendo que el equipo no estaba funcionando. No, sencillo, necesitamos ataque, si no tenemos dos delanteros no va a haber ataque, Rangel puede estar ahí, puede estar en una racha, pero no llegan los balones. Ahora, ¿el problema es dos delanteros o la generación de fútbol o el rombo de tres volantes de marca que el ahí veces coloca? Yo creo que no ha dado con los tres volantes de marca que son, hizo mucha falta a Paz y yo creo que Sierra no es un misto, lo quieren tirar a misto, pero él es volante de contención solamente. Tal vez si vuelve con sus dos de marca y vuelve con dos delanteros, haga más. ¿Se está muriendo con la nevera llena por la cantidad de jugadores que tiene? Por supuesto, claro, por supuesto, porque tiene jugadores en todas las líneas, jugadores que estaban vigentes, pero no sabe ubicarlos, no sabe cómo colocarlos en la cancha. Ahora, hay jugadores que han bajado su nivel, sí, como Segovia, más lento que el carro a la basura, pues ponga a Pedro Franco, alguna cosa. ¿Vergara y 10 más? No, tampoco, tampoco porque hoy vimos a un Carrascal muy claro, con cabeza levantada, vimos un Sierra que lo está matando a ir y venir. Cierra los 75 minutos, ya no tiene pulmones, hace lo que puede, entonces, pero tampoco no es que sea de Vergara y 10 más, hay jugadores que pueden hacerlo. De Van Vergara, no, Segovia es muy bueno, hay que seguir dándole minutos, es un jugador que encara, que va, mete, lleva, no, Segovia es bueno, es bueno y hay que darle más minutos. El problema no es desde la clase de jugadores, sino el problema es que estamos muy apáticos, demasiado apáticos, dormidos, hermano, nos falta sentimiento, hermano. Con un equipo que puede generar mucho más porque tiene elementos para hacer mucho más. Es que eso es lo aterrador, que hay nómina, sabemos que hay nómina, pero no está pasando nada, está muy dormido el equipo, muy dormido, muy apático, no genera nada, hermano.